Pues amigos, ya nos encontramos con el niño volador, el niño volador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, para preguntarte, ¿a qué edad empiezas a montar, hombre? Yo empecé a los 11 años en montar el recritorio de reparo, y ahí pues fue creciendo, fue creciendo, así este gusto, y bueno, pues más que nada este gusto ya lo traigo en la sangre, mi papá duró 20 años montando, y pues yo empecé a los 11 años, y pues sí, pues a los 11 años me dejé a montar un becerrillo, un toro de lidia, y pues me le quedé, y así fue surgiendo este. Oye, cuéntame un poquitito, ¿cómo es tu estilo de monta? ¿A qué estilo montas? Pues yo ahorita monto, empecé al estilo, a la grapa, y meter después las charras, ya después los ganaderos no me quisieron prestar toros, porque yo montaba a la charra y sin el berijero, y a mí no me quisieron ya prestar los toros sin el berijero, entonces yo tuve que buscar una espuela que sí, que agarrarme, entonces metí el de grapa, y es el estilo colima, ya metí los ganchos, entonces después así fue surgiendo esto, y después, pues sí, me gustó también el lazo, y empecé a montar también el lazo, ahí vamos poco a poco, y pues echándole ganas. Muy bien, oye, y pues llegaste a montar en la monumental, ¿cómo se siente? Ah, pues chingón, tal, pues estar allá en la monumental, ahí se siente chingón, ahí está toda la raza, y pues... ¿No hay un momento en el que digas, ay, como que ya me estoy poniendo de nervios? Pues... ¿Sí, nervios? Pues poquillo, pero hay que darle. Hay que darle. Ah, a tu papá también le llegó a tocar estar en nivel alto, o...? Más o menos, él tuvo, duró 20 años montando después la charra, sin berijero, ya en el... Sí, ya después me metieron a meter el gancho San Luis, y así, pero él duró 20 años montando, nací en la escuela charra, y pues... ¿Para traerse un premio es difícil? O sea, bueno, por ejemplo, este... ¿Qué es lo que cuenta en el estilo de monta, en tu estilo de monta? Pues ahí... Perdón, ¿por qué? Porque, bueno, ya ves que con el escuela charra y con... Y sin berijero, la idea era de... Del jinete era tratar de sacar los reparos al toro. Ahora ya con el berijero, pues ya te... Ya cambia toda la cosa. Allí se pone un poco más difícil para ustedes, ¿no? Sí, pues allí no... No necesita uno así, pues, que darle al toro, sino jugarle lo más que se pueda. Y, pues sí, que salga limpia la monta, y pues... Más que nada, pues... Para traerse un premio, pues mucho... Mucha paciencia, entrarle al ruedo, que te va confiado, así... No, yo me voy a chingar al toro. Nada de que yo, no, que ya siento que me va a tumbar, no. No, nada de eso. Hay que ir con la mentalidad de que usted se va a chingar al toro. Porque si usted va con la mentalidad de que me va a chingar, ya para que se sube, ya el mismo miedo lo va a chingar. Entonces, pues sí, hay que ir bien positivos. Llevar la mente bien positiva de que se le va a fregar al toro, no que el toro lo va a fregar. ¿Hay algún entrenamiento que hagas antes de montar? ¿Algún calentamiento que hagas? Pues no, yo, perfectamente yo, a veces, bueno, no todo el tiempo, nomás a veces me pongo a correr por ahí, así, donde yo vivo, en el rancho, me pongo a correr, me dicen, póngase a correr para que tenga harta agilidad, ya tenga un movimiento en las manos, o haga algo de movimiento en las manos, para que no esté muy duro de las manos, de los pies, y así. ¿Conoces a los toros antes de montárteles? ¿Los has visto? ¿Te han dicho, te vas a montar a este? ¿Más o menos conoces el reparo? ¿O simplemente vas a la suerte que te toque? Pues hay unos que sí los conozco, hay otros que nomás llegar y vámonos, porque pues sí, andar preguntando que cómo jala, y ya es tu nombre, y si, ¿pa' qué andar preguntando de que cómo jala el toro? Usted que le tocó, le va a montar. A lo mejor, yo prefiero que no me digan cómo jala el toro, no, yo llego y le monto y lo que salga. ¿Montas con careta? No, sin careta, sí. ¿Por qué con la careta no montarías? En la careta, pues no, no, no es muy bueno, tampoco, porque pues sí, también hay veces que los cabecean, o a veces los toman o los pisan, y con los mismos cierros de la careta, puede que se le ensarten en la cabeza o en una parte. Entonces, para mí nunca me gustó hacer usar careta, por una, porque pesa mucho y lo mueve mucho, lo descontrola mucho a uno, y no lo deja seguir al toro, y pues por eso es la causa de que yo casi no me gusta usar careta. Muy bien. Y bueno, también para preguntarte, ¿ha habido algún toro complicado que te haya tocado, que recuerdes el nombre? El complicado, pues el Hawker, cuando le monté alazo, pues sí, me ganó en el reparo, pues yo me descontrolé, desde que salí yo me descontrolé, yo ya no le pude seguir el reparo, y pues sí, sí, estaba más de canejillo. ¿Ha habido algún momento en el que realmente tengas miedo y digas, sabes que no, no, no monto? ¿O qué pasaría en ese momento si llegas a decir, sabes que me siento nervioso, no monto? No, no ha pasado ese momento. No ha pasado. No, pues sí, si el toro no se deja, y pues no sé si es que montar y así, así como monto yo, pues puede que sí no le monte, pero hay muy, como le diré, casi no se ve eso en los ganchos. ¿Por qué? Porque el toro nomás es descentralo y vámonos, casi no es de que el gancho es de este lado, que el gancho es de acá, no, yo nomás llego y puertas. ¿Cómo surge el apodo del niño volador? Pues ese apodo surgió desde un animador de aquí, de Santa María del Río, él fue el que me empezó a poner a hacer así, él se llama el compa, le digo, no le dicen el compa Rick, y así él me empezó a decir, porque cuando montaba yo es por la charra, los pies ellos y los míos, los pies míos en los lomos de los toros nomás volaban para lado y lado, por eso me puse así el niño volador. Muy bien, bueno, pues te agradezco un poco tu pequeña entrevista, te agradezco bastante, y pues bueno, mándanos un saludo a toda la raza que de aquí de San Luis. Un saludo a toda la raza de San Luis, y un saludo a toda la raza de la Unión Americana, que nos sigue en el Jaripeo, y a toda la raza de Río Verde, y un saludo acá para mis familiares que están en Austin, Texas. Gracias, gracias, muy amable, ahí estamos. El niño volador, que lo mismo monta con petal de grafo, y el petal de lazo, que está saliendo, ¡Miradá! Es el niño volador, Pepe en ese, Pepe en ese criador, y de lo malo que estamos viviendo, los corazos poderosos, de la 4x4, aquí anda este chavalito, ¡Mucho cuidado! ¡Recibe un fregadazo! ¡Recibe un pisotor! ¡A la mala fortuna! ¡El jinete está golpeado! ¡El jinete está ahí! ¡O se habrá que asegurar ese toro! ¡El jinete está golpeado! ¡Ay, a la tarde se complica para este chavalito! ¡Ginete golpeado, niño! Por viendo la tarjetita de la virgencita, me ha de proteger...